Y antes de ir al vídeo principal, BNP Win, The Big Security Pool, la liquidez en el pool, 93.160 Binance, tenemos 5 stake activos, vamos a abrir el sexto con 0.421692 Binance. Este es el rendimiento que nos da, una PR anual de 353 y le damos, que nos dice los beneficios de un día, de 7, de 30 días y de 365. Abrimos el stake, perfecto, ya tenemos 6 stake activos y vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera, análisis técnico y criptomonedas al alcance de todos. Bien, nos habéis preguntado hoy algo que ha dado pie a que podamos hacer este vídeo dedicado a cómo tomar posiciones en una criptomoneda. Vale, entonces, la pregunta era básicamente, es decir, siendo la criptomoneda STEM, que tenemos aquí el gráfico, una buena idea, un buen proyecto, y la verdad es que lo es. En el cual, pues, el mail, el comentario explica el proyecto, que es, que paga por subir información y por leerla, tú vas pagando por los contenidos, tanto que lees, como, y también recibes dinero por los contenidos que, digamos, que tú proporcionas. O sea, entonces, todos salen beneficiados. ¿Por qué está cayendo? Entonces, el trasfondo de esto es que no se corresponde, o alguno no piensa o no cree, que la cotización refleje el valor real de la criptomoneda o el valor real del proyecto. Esto ya lo hemos contado en algún vídeo y vamos a aprovechar este para repetirlo. Hay que distinguir siempre el fondo, que es el proyecto en sí, que es STEM, que es Ripple, que es Agorash, que es Bitcoin, que es Ethereum, que es Breakout, de la forma. Que es el gráfico de cotización, que al final es por lo que todos nos estáis preguntando. ¿Va a subir? ¿Va a bajar? ¿Qué va a hacer? ¿Vale? Primero decir que nadie es adivino. Nosotros. Somos adivinos, ni vosotros, ni siquiera los propios creadores del proyecto son adivinos. Ya les gustaría a ellos tener claro que el proyecto va a ser fantástico. Lo que sí que tenemos, y es a partir de la herramienta del análisis técnico y los gráficos, alguna serie de pautas para tomar posiciones en criptomonedas. Entonces, al que nos preguntó, le dijimos, oye, es muy importante que tengas claro cómo tomar posiciones. ¿Vale? Entonces, de momento lo que tenemos aquí en STEM, independientemente de la capitalización que tiene, y que vemos que tiene una capitalización aproximada de 175 millones de dólares, no sabemos si es alta, si es baja, si es buena o si es mala, eso no lo sabemos, pero hoy está cayendo un 11,97%. En este sentido, lo que haríamos será aprovechar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. De momento, perdió el soporte de los 320.000 Satoshis, y va camino ahora mismo por los 266.000. Con lo cual, a la pérdida de un soporte, uno cierra posiciones que tiene alcistas. Una estrategia de trading es tomar posiciones en la zona de soporte. Aquí el soporte lo tenemos, o lo teníamos, en la zona de los 313.000 aproximadamente, entonces al perderlo, pues se cierran esas posiciones. Estrategia de trading, compramos entre 313.000 y 325.000, con stop debajo de 300.000. Si pierde los 300.000, cerramos, niveles más o menos lógicos. No nos cuestionamos el por qué cae, no tenemos ni idea, y nos da un poco igual. Alguna vez veremos noticias y, evidentemente, encontraremos una posible causa. ¿Será la real o no? No sabemos. Siguiente estrategia, siguientes niveles de control. Bueno, pues, una vez que yo lo he vendido, me preparo para ver cómo puedo volver a entrar. ¿Vale? Pues aquí lo que tenemos es una línea de tendencia en la cual unimos los máximos relevantes. Este es uno de ellos, este que pasa por 666.000, satosis, y este que está a los 373.000. ¿Vale? Unimos los máximos. Al unir los máximos tenemos una línea de resistencia. Esa línea de resistencia nos diría, mientras esté por debajo de esta línea de resistencia, y también al estar debajo del soporte perdido o la resistencia, debajo de estas dos líneas, pues no haces nada. Estás bajista, estás corto o simplemente estás esperando. ¿Hasta dónde puede llegar? Lo desconocemos. Puede haber unos niveles teóricos a los cuales puede llegar. ¿Vale? Pues posiblemente tengamos este que sea uno, que está relativamente cerca, o este que está un poquito más alejado. Estos dos niveles de control que tenemos relativamente próximos son los 250.000, más o menos, y los 170.000. Por ahí sería un posible punto donde el precio se parase y hubiera un punto de giro. ¿Se va a parar y va a haber un punto de giro? No lo sabemos. Pero estamos atentos, estamos vigilantes. Entonces, en este punto, vigilamos. Si vemos que se empiezan a acumular barras en la zona sin perder el nivel de soporte, pues es un posible punto de giro. ¿Vale? Si sigue bajando y sigue haciendo velas rojas, no hacemos nada. ¿Cuándo volvemos a entrar? Volvemos a entrar cuando empezamos a ver velas verdes. Como es en este caso, fijaos que aquí hay muchas velas verdes. Entonces, ahí nos da una pauta alcista. Velas verdes significa que el cierre está por encima de la apertura. Entonces, aquí hay muchos cierres por encima de las aperturas de la misma barra. Y además vemos mínimos y máximos que suben. Entonces, para empezar a comprar a Steam, tenemos que dejar de ver velas rojas. Dejar de ver máximos y mínimos que van bajando. Empezar a ver que los mínimos no bajan. Al menos con eso sabes que ha dejado de caer. Y luego empiezan a superarse los máximos previos. Al superarse los máximos previos da una señal de compra. Daría una señal de compra cuando se superen máximos previos y, por supuesto, cuando se supere la directriz alcista. Algo tan sencillo como eso. Estas son las estrategias de trading aplicadas a las criptomonedas. Pero tenemos que olvidarnos del trasfondo del proyecto. Porque puede ser cualquier cosa lo que esté haciendo que el precio caiga. Pero lo que sí que tenemos claro es que tenemos unos niveles de control que son sencillos de, valga la redundancia, controlar. Entonces, hasta que no se superen unos máximos previos, los máximos de la sesión de hoy y mañana, los máximos de mañana se han superado en la sesión siguiente, pues ahí no nos planteamos entrar. Por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo en Breakout. Breakout es un ejemplo bastante interesante. Estábamos bastante pesimistas, pero ¿qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho es hacer un soporte. Este soporte, la zona aproximada de 7.700 Satoshis, pues nos viene perfecto. Porque ahí vemos como los mínimos no caen. Hay una caída fuerte y a partir de aquí hay un mínimo, hay una serie de mínimos que se respetan. Los 7.700, 7.650 Satoshis y de ahí no se pierde. ¿Qué es lo que vemos en este caso? Vemos que si bien en este lado es todo bajista, porque son todo velas rojas y mínimos y máximos que van cayendo, este lado es lateral. Hay un equilibrio entre las zonas verdes y las velas verdes y las velas rojas y vemos como que no caen. Y a partir del punto donde estamos haciendo el análisis, pues ya vemos una cierta subida. Entonces tenemos una zona de soporte, una pequeña zona de resistencia intermedia que hoy justamente se ha superado. Estrategia de trading. Como hemos dicho en STEM, comprar en el soporte y si lo pierde cerramos. Pues ahí compramos en el soporte, como no lo ha perdido, hemos añadido una vez superada la resistencia que está en los 9.000 Satoshis aproximadamente. Sería este el nivel. En concreto 8.900 Satoshis. Este es el modo o la estrategia de trading a aplicar. En el caso de Steam, el soporte se perdió y cayó. En el caso de Breakout, el soporte se mantuvo y rompió hacia arriba. Y para última, la última estrategia es Facton. Facton tiene un movimiento alcista muy desarrollado. Steam todavía es bajista. Breakout ha empezado a girar desde la zona de mínimos. Y Facton tiene un ejemplo de tendencia alcista. ¿Por qué? Porque ya podemos ver desde la parte inferior cómo tenemos un ligero movimiento alcista. Fijaos cómo esto es un ligero movimiento alcista. En este sentido, no está muy claro, pero no es una subida muy fuerte, al menos inicialmente. Pero ya vemos cómo las estructuras de mínimos y máximos tienden a subir ligeramente. ¿Hasta dónde? Hasta esta ruptura fuerte. Entonces, en esta ruptura fuerte, de este máximo, al superar los 295.000 Satosis, ha roto muy fuerte. Y nosotros, al superar resistencia, como hemos visto en el vídeo antes de Breakout, pues compramos. ¿Por qué? Porque supera resistencia. Este es un principio muy básico de análisis técnico. Cada vez que hay una rotura de una resistencia previa, rotura de máximos previos relativamente cercanos, pues nos da una señal de entrada en el gráfico. Entonces, ¿hasta dónde mantenemos esa señal de entrada? Mantenemos, mientras las estructuras siguientes, a las velas siguientes, primero esta, luego esta y la última esta, sean alcistas, que tengan los mínimos y los máximos crecientes. Ahí vemos velas verdes, donde abre aquí abajo, cierra aquí arriba, abre aquí abajo, cierra aquí arriba, abre aquí abajo y cierra aquí arriba. ¿Qué hay detrás de la subida fuerte de facto? Lo vamos a buscar aquí. Que está con 22 millones. Desconocemos qué puede haber detrás. Posiblemente nos enteremos en unos días o no, no lo sabemos. Lo que sí que es cierto es que ha roto el gráfico. Entonces, desde que nos enteramos, pueden pasar dos o tres días ya una vez transcurrida la subida. Entonces, la noticia, o al menos la noticia que nos llega a nosotros, va muy por detrás. O sea, la que nos llega a nosotros va muy por detrás de la subida del precio. Entonces, nos aporta valor porque nos ayuda a conocer las cosas, pero a nivel de trading nos ayuda bien poco. Incluso nos puede llegar a confundir. Pensando de que una vez que sea la noticia, el precio o el valor de la criptomoneda tiene que subir. Eso no tiene por qué. Muchas veces es la noticia al final, llega al final del movimiento. Entonces, en este caso es otra estrategia de libro. Es decir, desde la zona de mínimos ha ido subiendo progresivamente hasta tener una rotura fuerte. Fijaos que además esta rotura, poco a poco, va haciendo una figura. ¿Qué figura tenemos aquí abajo? Ya aprovecho que lo vemos aquí. La figura que tenemos aquí abajo es una figura habitual en los mercados. Esta figura sería una especie de hombro, algo así como hombro-cabeza-hombro invertido. ¿Dónde está el hombro? Bueno, pues este sería la línea clavicular, la que tenemos aquí. La cabeza sería esta. Este lado sería el hombro izquierdo. Y este lado sería el hombro derecho. Esto es una figura de hombro-cabeza-hombro invertido. Esto, que también es la típica figura de análisis técnico de criptomonedas, los que vemos suelo durmiente, es decir, que se tiran bastante tiempo reptando por una zona de mínimos. Incluso hacen una caída dramática, como es en este caso. Esto es una forma de sopa que acumula en volumen y al final acaban saltando. ¿Objetivos? Bueno, pues el objetivo inicialmente lo tendríamos aproximadamente por aquí. La zona de los 500.000, que está relativamente cerca. Y luego, progresivamente, nos iríamos a los 640.000 y por último a los 370.000. Este es el hombro-cabeza-hombro invertido. ¿Qué hacemos? Aplicar criterios de análisis técnico habitual en nuestras criptomonedas. Y hasta aquí este primer vídeo dedicado a las tomas de posiciones en una criptomoneda, estrategias de trading basadas en análisis técnico. Un abrazo y hasta siempre. Gracias. Gracias. Gracias.